de tonto sumamente tonto el que piensa que nosotros hacemos daño en el monte con una bicicleta eso es de tonto si piensa eso eres tonto eres muy tonto o tonta mucho más todavía no tiene forma de solución creo si la tendría pero como somos el peor charraco que hay en el mundo pues no tenemos esa capacidad de solucionar este este problema como comento como muchos otros vamos y hace una pasapalo así en las costillas así a los tontos de que hacen estas cosas a ver si así ya que se crean aquí unas unas piñas como 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 melones tú uy uy qué piña hey qué pasa bueno hoy toca una pequeña ruta en yeste un pueblo de albacete puramente de la sierra del segura ya que bueno es un pueblo de los que une el corazón de ya digo de la sierra del segura así que vamos a darle a ver cómo disfrutamos también en verano zonas de estas ya que no son del norte pero pues bueno vamos a ver cómo está el terrenico por aquí pues ya sabemos para disfrutar de la bajada primero hay que subir y eso es lo que estamos haciendo ahora se deja respirar un poco pero la primera parte es muy sufrida ya que está muy pica muy vertical con paso la verdad que muy técnico que si no es con ebike lo tiene muy difícil casi imposible ya que yo me probé varias veces cuando bueno cuando en mi mejor época el ciclismo que llevaba muscular de xc o rally o como cada uno le quiera decir y me probé varias veces igual en algunos pasos sí o sí te tienes que bajar y con la ebike pues la verdad que sale prácticamente todo vale eso sí teniendo también pues algo de técnica porque como digo no sé si se apreciará en el vídeo las tomas que he sacado y subiendo pero bastante brutal la subida te consume vivo y nada decir que el terreno está un poco desagradable está muy seco las piedras superficiales se escurren como vas como el jabón y bueno estamos en la sierra del segura emplea sierra del segura como ya comentado que aquí el clima es más agradecido no sé de otra manera el terreno también tiene más adherencia estoy comparando con murcia clara claramente o con o con zonas cercanas de murcia bueno pues decir que eso que el verano no perdona y el terreno está que hay que llevar mucho cuidado vale pero bueno esta ruta como también he comentado no es muy difícil bueno de hecho la bajada la dificultad la pones tú con la velocidad entonces pues te tienes que ocupar de eso de de coger buenas trazadas buen grip para no llevar ningún susto e irte al suelo y joderte el verano que aún queda mucho hay que disfrutarlo no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ni idea vale, pues me voy a quedar con las con las ganas de saberlo vamos para arriba que ya estamos en una casa forestal de piedra que hay aquí medio colgante una casa colgada que está en una piedra madre ahí cogido el cimiento y la verdad es que está brutal se crían aquí unas unas piñas como melones oye oye que piña que piñorra con eso a meter a la lumbre dos piñas de esas y dos troncos y pasarla en una noche de invierno encantado de la vida bueno, estoy grabando hacen carreras no quitan las señales, es que ya da igual que sea Murcia que sea en sitios de estos, yo soy de aquí de la zona, criado de aquí y es que ya no defiendo a ningún ya ni al norte ni nada, perdonarme pero a mí la zona norte de España era la referencia en España la referencia a seguir y es que ya te vas a ver todos lados y en todos lados como he dicho hay marranos y hay gente puerca y hay gente yo el cambio climático me lo creo lógicamente porque nada más que hay que ver el clima que tenemos cada año que vamos realmente va más loco va peor y tal pero bueno tampoco me obsesiono mucho ni me lo llevo a vistas de muchos que la verdad es que se lo llevan por otros caminos que creo que no tiene nada que ver como el prohibir cosas que prohíben sin sentido cuando subiendo pues me he encontrado basuleros por ahí y tal y bueno ahí a lo mejor se gastan 2000-3000 euros en despegar un helicóptero para hacer un seguimiento una moto de enduro o un quads o un grupo de de ciclistas o tal pero no tienen cojones hablando claro de limpiar o no sé estar un poco más pendientes de que los marranos pues darle educación a esa gentuza pero bueno no me voy a ascender y hasta aquí hemos llegado a la super mansión esta que ya digo que es una casa forestal el acceso técnico y y aquí lo curioso es una casa buah alucinante como digo en invierno sube aquí y está entre tinieblas y parece una peli de terror es alucinante porque está aquí toda que está aquí está todo 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 vestido de niebla y ahí hay una terracica que creo que dije un día no iba a repetir pero creo que ya lo dejo un día que hay un buen vinete con una buena compañía que más se puede pedir en la vida una copica de vino sentadico fresco a media tarde viendo la puesta de sol son sueños esos son raticos de sueños bueno pues aquí estamos mirad que espectacularidad donde está la casa en el peñón ahí en todo el peñón flipante de dos metros que hay aquí de caída flipante voy grabando con la ya bueno ya os habéis dado cuenta hace rato que últimamente me estoy dejando un poco el arnés por la calor porque el arnés fue a llevarlo ahí en todo el pecho ahí lleno de cuerdas lleno de cintas y todo la verdad es que en verano es un poco desagradable para grabar videotas de estos pues es que no voy a ir deprisa bajando ni nada que no tampoco me me importa que se vea más la conducción o menos pues la verdad es que es así voy más libre y más a gusto vale pues aquí estamos arriba ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto no son terrenos como los que a veces visito, que están muy preparados para la bici, pensados con apoyo y con historia. Aquí es puramente natural, aún encima muy poco visitado, muy poco andado y el monte pues está salvaje, las sendas mejor dicho. Pero no quita que no te diviertas, aunque no haya apoyo y tal, porque bueno, ahí la rueda va yéndose muchísimo. Pero eso, no quita que no te diviertas por no haber apoyo, porque el terreno esté tan seco, porque nada más que es ir un poco más, con menos velocidad lógicamente. Solo primero, un poco más alerta, viendo las líneas. La verdad es que está verdaderamente suelto, ¿eh? O sea, no voy rápido, pero es que si voy más rápido sería jugarme la de caerme. Y eso que llevo la cubierta adelante, que está en su jugo, con 3 o 4 salidas, que ya ha empezado a tener ahí la velocidad esa que a mí por lo menos tanto me gusta. Pero nada, nada, la noto muy superficial. Hay que tener también mucho cuidado en posición ahora de bici, que ya he hecho algún vídeo de lo que yo creo siempre, claro. Cuando el terreno está tan seco como ahora, pues bueno, hay que aplicar una serie de tips en la conducción diferente a cuando tenemos mucho agarre, lógicamente. La conducción no puede ser igual, porque si no te la vas a pegar. Aquí no contamos con apoyo y cuando cojamos velocidades, como ahora mismo, pues no sé, tenemos que estar más alerta. Y luego eso, la posición, sobre todo los pesos. Hay que llevarnos los pesos un poco más agresivos para chafar la bici, como ahí mismo. Porque si no, pues estamos perdidos. Nos agarra la rueda, como mira, como me está pasando todo el rato. La rueda de adelante es que a veces no hace caso. Entonces si nos quedamos sin agarre lateral de rueda de adelante, nos vamos a tomar viento. Entonces hay que actuar de otra manera, diferente. Pero siempre, yo lo que recomiendo es bajar velocidad en verano, aunque pienses que has pegado un bajón, como muchos compis me dicen. Hostia, es que ahora no ando ni la mitad que antes. No. Baja velocidad y aprende otras cosas, a tener mejor control de bici, tal. Entonces luego cuando llegue el buen tiempo, pues tendrás mejor manejo. Entonces te pondrás a correr porque se deja el terreno y correrás mucho más. Es lo que a mí por lo menos siempre me pasa todos los años. Que cuando vuelvo, cuando vuelve el buen tiempo de agarre, siempre voy más que antes. Siempre. Entonces, muy mal no ir a lo que digo. Bueno, pues esa era una de las partes que tiene así curvas. Lo que pasa es que eso no se puede abrir mucho por el tema que estoy comentando. Y luego vamos a buscar otra parte porque esto es más bien un llano. Cambia un disparate de invierno a verano esta ruta, eh. O sea, no tiene nada que ver. Nada. Si alguno está interesado en hacer esta ruta, la verdad es que, bueno, es muy fácil. Esto es para venir con la familia de fin de semana, visitar Jeste, echarte la bici y hacer una pequeña ruta esta. Que sin prisa, en dos horas, en dos horas la tiene hecha. Incluso antes, pero bueno. Las paradicas, tal, las fotos. En dos horicas tiene una ruta, la verdad es que bastante buena. Pero lo recomiendo en invierno, eh. Esta ruta ha recomendado a 100% en invierno. Ahora, pues bueno, la disfrutas de otra manera, pero no... El terreno seco de aquí, de aquí, de Jeste. Es muy malo, muy malo en verano. Para hacer este tipo de deporte en duro, eh. Muy, muy malo. Es que mirar como entro. He entrado ahí súper flojico y la roda de adelante se ha querido ir. Bueno, vamos a darle un poco lo que se deje. ¡Oh, qué disparate! Más no me atrevo a darle. Yo la verdad es que soy de correr. Me gusta, me gusta. La verdad es que me gusta correr. Pero cuando no se puede, ¿por qué corres? Porque, a ver, lo de tonto sería venir aquí a decir, voy a ir a tope. Pegarte un porrazo sabiendo ya con, pues no sé, con la experiencia de la vida de que... Es que con este terreno no se puede correr, lógicamente. Hay que saber cuándo se puede y cuándo no se puede. Hoy no se puede. Hoy disfrutamos de otra manera. ¡Qué bárbaro! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, pues vamos a terminar la ruteja, que como digo, hoy va a ser corta. Sé de algunos enlaces más, que se puede hacer bastante más larga. Podría subir otra vez a la altura, pero hoy no es el día. El verano es que... Yo subí un poco perro para el verano, porque... Bueno, cuando digo hacer ruta o no, pero el calor... Cuando ya llega la hora de las chicharras, como yo digo, que ya empiezan las chicharras. A dar fuerte, a cantar, hasta reventar. ¡Fua! Yo ya no soy persona. Entonces, como es ahora, ya he llegado. No sé qué hora será, pero... Vamos, el cuerpo me dice que va a encerrarse. Así que, a eso voy. Vamos a ver... Por aquí, no me acuerdo ya de... De este tramo de senda. Apenas. Paso guapo. ¡Piesa! ¡Qué locura! ¡Qué terreno! Más malo ahora. No paro de llorar, pero es que... ¡Bua! Como lo he andado tanto, en otras circunstancias, pues... La verdad es que... Da... Da pena verlo así, pero bueno. Todo tiene su... Su diferencia y sus buenas cosas, ¿no? Luego, al final, esto, pues, te hace... Te enseña, más. Es como ando diciendo. Esto queda, ¿eh? Sí. Cuidaí, co... A cruzar la carretera. Y seguía por aquí. Vale, pues... El último tramo. El penúltimo. Calancico. Aquí, técnico, técnico... Yo, la verdad es que no conozco nada, ¿eh? Son sendas disfrutonas. Para darle, para darle bien. Cuando se deja el terreno. Tengo vídeos... Yo aquí que... Que le he dado chicha, le he dado mandanga, porque el terreno, pues, ha estado... Ha estado para eso, preparado para eso. Y se disfruta mucho, ¿eh? Te pega aquí dos rutillas muy buenas. En plena Sierra del Segura. ¿Qué más se puede pedir? Pero... O bueno, como digo... Zona de invierno más... Más practicable. Bueno, y ahora... No sé... No me acuerdo por dónde era. ¿Era por ahí? Sí, era por ahí. Vale. Estamos debajo del santuario. De Bartolomé. Patrón de yeste. Era por aquí, creo. Y si no, la e-bike... No hay problema con la e-bike. ¡Oh, oh, oh! No quería hacer las técnicas, ahí tienes. Bueno, pues esto es una senda de... Yo qué sé de cuánto tiempo. Que, lógicamente... No sé... Practica. ¡Oh, oh! Vamos a ver. Vale. Ahí hay un pedazo de escalón. Que... Se le puede dar. No lo sé. Se le podrá, ¿no? Estas e-bike no dicen que... Estas bicis no dicen que lo bajan todo. Pues vamos a ver. Vamos a colocarnos aquí. Yusa. Yusa. Sí. Bueno. ¡Opa! Vale. Lo he pensado, ¿eh? Es que últimamente estoy muy enaza con esto de que... Es que nada más que quiero vacaciones. Últimamente estoy muy enazota. Nada, ya no quiero ni pivotar. Como los abuelos. Nada. No, es broma, ¿eh? No es porque no pivote eres un abuelo. Eso tampoco. Pero no sé. A veces es que estoy un poco perro, la verdad. Y hoy es un día de eso. Vale. Pues ya está. Vamos a bajarnos por aquí. Que se está fresquico. Y vamos a la furgo. Que la tengo ahí arriba. Mirad el castillico aquí. El castillo como se deja ver. La verdad es que... Tiene poco que ver el pueblo. Porque el pueblo se ve en dos horas. Lo has visto entero. Pero la verdad es que... Está bastante bien. Y si vienes quitando los peligros de la nieve. Teniendo mucho cuidado. Pero vienes a un pueblo de estos nevados. Porque en invierno suele nevar. Lo normal es que nieve. Pues lo disfrutan muchísimo más. La verdad. Así que nada. Esto ha sido... Esta ha sido la ruteja de hoy. Cada día no voy a menos. Que va ni mucho a menos. Pero es por lo que digo. Estoy en verano. En plan... Hola. Estoy en verano. En plan... Vacaciones. Con la familia. Entonces... O bueno. Ahora mismo... Hay un chiringuito ahí. Ahora mismo mi objetivo es... Disfrutar... Del verano. Porque cada día le tengo más miedo. La verdad. Me tengo que confesar también. Hoy me voy a confesar. Voy a confesar varias cosas. Cada día tengo más miedo a caerme. A lesionarme. A romperme. Y a lo primero. A no poder... Eh... Trabajar. El tema laboral me preocupa bastante. Cada día más. Serán los años. La familia en general. Laboral, familiar. El tema laboral. El tema familiar. Eso ya siempre lo tengo en la cabeza. Siempre. Y luego pues esto, ¿no? Como secundario. Pero no... Menos importante. Pues la bicicleta. Que luego pues... Te tiras... Dos, tres meses. Cuatro de baja. Porque te has... Te has flipado un día. Te has venido arriba. Y te has caído. Y ya pues... Te tienes que tirar dos, tres, cuatro, cinco. Lo que necesitas para recuperarte. Sin disfrutar. De lo que más me gusta en el mundo. Entonces pues... Prefiero cada día. Prefiero disfrutar. De otra forma. Seguir disfrutando. Pero... Cada día. De una manera. Menos agresiva. Menos de buscar límites. De... No sé. A lo mejor ahora es una temporada. Y luego se me pasa. Y luego... Volvo otra vez a la andada. Y a las locuras. Pero... La verdad es que es lo que pienso ahora. Bueno pues mirad lo que decía. Del tema de... La basura. De lo marranos que somos. De los cerdos que somos. Empezamos por ahí. Y seguimos... Bueno no sé si dará la cámara. Pero mirad aquí. El vertedero de basura. Que tienen liado. ¿Vale? Y estamos en yeste. Por eso digo... Mirad. Hasta una botella. No me voy a liar a recoger basura. Porque ahora... Bueno. Ahora enfoco por ahí. Ahora es lo que hay. Esto... Se necesita aquí 3 o 4 horas. Y no la... La verdad es que no las tengo. No las tengo. Lo siento. Pero no las tengo. Pero mirad. Luego dicen. Hay fuego. Hay fuego. Todas estas cosas son las que... Producen los fuegos. Lo que pasa es que... Esto la pinta tiene los fagalones. Que se vienen aquí... Con los coches. A poner musiqueta. Y a tirar aquí mierda. Y como... Como se puede decir. O así un buen... Un buen mancheo. Como me considero. Eso... Venid aquí una noche. Y así una pasapalos. Así en las costillas. Así a los tontos. De... De... Que hacen estas cosas. A ver si así... Ya que la... Ya que... Mirad. Mirad. Ya que la cultura no le entra por la cabeza. A ver si... A ver si una buena vara le entraba. Mirad. A ver si una buena vara le entraba. Esto es basura pura y dura aquí. ¿A cuento de qué? ¿A cuento de qué esto? Nada. Una vergüenza. Por eso digo que no lo recojo. Porque... Y de ahí para allá... Una barbaridad. Una vergüenza. Una vergüenza. Pero una vergüenza. Bueno pues no es por ser cansino aquí en este canal con el tema. Porque a veces me enciendo. Ya lo sabéis algunos que veis mis vídeos hace tiempo. Pero claro es que cuando nos prohíben. Cuando no nos dejan. Cuando no se puede hacer lo que hacemos en algunas... En algunos lados. Pues entonces te entra la mala. De hecho. O sea yo no puedo rodar en el monte con mi bicicleta. Y esto no está... O sea esto es secundario. Esto no pasa nada. Todas las marranerías que sueltan por ahí. Que se ven por ahí por los medios de los montes. Que vemos quién los andamos. Eso no pasa nada. ¿No? Eso no pasa nada. Pero ahora si pasas y levantas una piedra y la mueves de lado. Eso es que estás haciendo polvo lo que viene siendo la naturaleza. En cuatro días nos vamos a morir porque salimos al monte a remover cuatro piedras y una meja polvo. Luego si viene una nube y lo hace todo polvo. Como eso es natural. Eso no pasa nada. Pero nosotros si hacemos así. Si hacemos así. Eso. Eso bueno. Se han matado un montón de animales ahí. Ha hecho la... Te has cargado dos centímetros de capa de ozono. Por eso. ¿Sabes? Eso no. Eso no se puede hacer. A lo mejor me denuncian por hacer eso. Pero esto no. Esto no pasa nada. Eso es de tontos. Quien diga que los de... Es que lo digo ya bien claro. Ya me da igual quien se enfade o quien... Es que me da igual. Es de tontos. Sumamente tontos el que piensa que nosotros hacemos daño en el monte. Con una bicicleta. Eso es de tontos. Si piensas eso. Eres tonto. Eres muy tonto. O tonta. Mucho. Más todavía. Bueno. Pues ya está. No me quiero tampoco hacer mala sangre. Tampoco estar ahí dándole vueltas y tal. Siempre al tema. Porque el tema creo que ya es insolucionable. O sea. Ya no tiene... No tiene forma de solución. Creo. Sí la tendría. Pero como somos el peor bicharraco que hay en el mundo. Pues no tenemos esa capacidad de solucionar este problema. Como comento. Como muchos otros. Vamos. Pero vamos. No vamos a estar aquí entrando en debate. Ni muchísimo menos. Que estamos en verano en vacaciones. Y hay que estar contentos y alegres. Y animados para vivir las vacaciones lo mejor posible. Así que... Nos seguimos viendo. Chao.